Muy bien, tiempo de levantar algunos permisos, movemos las reglas. Libertad total de temas es el arte de lo inesperado con Juan Esteban. Yamit, Violeta, ya no va a ser tan inesperado esto, porque ustedes saben que a la menor oportunidad yo hablo de los Beatles. Hace poco celebramos los 50 años de Revolver, un álbum emblemático, pero la semana pasada salió una película que se llama Eight Days a Week, Ocho Días a la Semana, de Ron Howard, y es un documental sobre las giras de los Beatles. Ustedes saben que entre 1963, aunque desde antes, digamos que desde el año 59, 60, pero desde 1963, cuando les llegó la fama, hasta 1966, o sea, en tres años, los Beatles hicieron unas giras incansables por el mundo entero, en particular por los Estados Unidos, hasta que se agotaron, hasta que ya no soportaron más un hecho terrible, y es que ellos no podían oír ni escuchar la música que tocaban por la gritería tan feroz. En esa época no había dispositivos de audio buenos, y eran como unos parlantes muy precarios, y por eso los Beatles prefirieron renunciar a esa locura, recuperar su vida, y este documental recrea la Beatlemania, y cómo fueron ellos los dueños del mundo durante tres años. Y después de ese descanso, ¿qué vino? ¿Y cuánto tiempo fue el descanso? ¿Y después de cuánto volvieron a retomar gira? Los Beatles tocaron en público con la fama a cuestas del 62 al 66, y ahí pararon, jamás volvieron a los escenarios, solo hasta el año 70, cuando hacen el famoso concierto en la azotea de su edificio en el 69, y unos pocos privilegiados los vieron ahí en un barrio londinense y los escuchaban desde abajo, pero nunca más hicieron concierto. Una cosa más simbólica que nada. Exactamente. Bueno, ahí está la historia de decisiones. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Juan, hablando de documentales, este es otro que queremos recomendar para ustedes, con Gloria Pinilla. Sí, buenas noches a todos. ¿Qué es Gloria? Y estamos hablando de un documental, que más que un documental de una película es toda una aventura alrededor de la condición de lo humano. El documental precisamente se llama Humano, y es de ese gran fotógrafo francés, Ian Arthur Bertrand, que con sus 70 años se embarcó en esta aventura, una pasarela para mostrar la belleza entre lo humano y el planeta Tierra. Con personas anónimas, más de 2.000 personas pasaron frente a un primer plano de su cámara para contar desde preguntas muy simples, pero muy profundas, ¿qué es eso? ¿Cuál es el alma que los convierte en humanos? Con seres anónimos de los 7.000 millones que habitamos el planeta, Human es una aventura por la condición de lo humano que a través de sus voces, el testimonio del planeta en sus paisajes y el lirismo de la música, nos devela lo que nos une como humanos en esa misma hazaña de la existencia. El amor es el origen y es el fin. El amor es de donde venimos y de donde vamos y lo que pasamos en medio. El amor es de donde venimos y me dio mi primer insight into what love was because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. Human se trata de eso exactamente, de mostrar la raza humana tal y como somos, con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestros dolores. Música por la humanidad. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Cómo es posible que la humanidad pueda vivir junta y en armonía? Las personas fueron contando las preguntas básicas, las que toda la humanidad se ha hecho permanentemente, acerca del amor, del sexo, del homosexualismo, de la guerra, de la paz. No tengo un país, hombre. Es un lugar de destrucción. Pero en ese momento, no era un terrorista, no era un insurgente, no era un iraquí. Era un hombre asombrado. La multiplicidad de contextos es lo que le da la riqueza a este documental. El poder interpretar desde distintas miradas, donde por supuesto encontramos unos arquetipos que son universales. Encontramos una pobreza extrema, encontramos una riqueza frenética, encontramos unos ritmos de vida alocados en esta sociedad postmoderna, pero también encontramos lo tribal, también encontramos eso que nos sorprende. Relato e imágenes de nuestro mundo que nos permiten llegar a lo más profundo del ser humano. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Él lo que estaba buscando era recoger esa voz profunda de la sociedad humana y poderla contar, poder decir qué es lo que están pensando y de qué están hablando y qué es lo que están sintiendo y qué emociones son las que tenemos en común como humanidad. Una película realizada sin guión previo y que fue escrita seguramente a partir de las respuestas que daban estas personas a las inquietudes que todos tenemos. ¿Dónde la podemos ver en Colombia? Pues sí, como tú dices, eso no tuvo guión previo, eso se fue desarrollando con toda la magia que iban dando también los entrevistados. Y es precisamente la Biblioteca Nacional en asocio con este Ministerio de las TIC y la va a llevar por más de 15 bibliotecas públicas de seis ciudades del país para que la gente también aprenda a dialogar y a verse qué es lo que tanto nos hace humanos. Bueno, pues qué bueno. Ojalá el mayor número de personas posibles pueda verla y disfrutarla. Pini, muchas gracias. Que mucho gusto. Hacemos un corte. Ya regresamos en segundos. GPS.